Prácticamente recta final de la Feria de Málaga, último vídeo del canal de la lista de reproducción de Sete Fernández. Estamos ahora mismo por mitad de la Alameda Principal, mira, 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 y ya estamos llegando al arco de entrada de la feria. Si el arco, si el primer vídeo de la Feria de Málaga, de esta lista de reproducción, lo contamos con las amiguitas que llegaron desde Barcelona. Uy, qué guapas estas dos chavalas, ¿dónde sois? De Córdoba. Uy, las dos cordobés, se me cago en la más. La más guapa de Córdoba. Ustedes sois Mister Cordoba, Mister... Miss Córdoba, ¿no? No, no, no. ¿Cómo os estoy pasando a la Feria de Málaga, a contarme? Muy bien, fenomenal. Llevamos toda la semana. ¿Toda la semana? Toda la semana. Bueno, entonces no os voy a contar yo lo que estoy pasando en Málaga porque estoy pasando del carajo, ¿no? Supongo, ¿no? Hombre, claro, del carajo, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. ¿Qué le diría a la gente, Costa? Mira, mira, mira lo que le dicen ya las niñas, ¿eh? ¿Qué le diría a la gente, Costa? De Fajirola venimos para acá. ¿De Fajirola? Sí. ¿Fajirola? Pues Fajirola. ¿Qué le diría a la gente que os está viendo a través de las redes sociales para que venga a la Feria de Málaga? Que venga, que venga, que venga. Y se pasa muy bien. Uy, qué guapa son las dos. La mejor de todas las ferias. Yo me voy a tener que pegar las dos estas a ver si se me pega algo, señores. Me voy a pegar algo. Vámonos para adelante, venga, algo pasará. Nosotros seguimos por aquí, por la Feria de Málaga, ¿eh? Llegando ya prácticamente al arco de entrada para despedir lo que es la Feria de Día 2015, aquí en el canal ST Fernández. Vamos caminando porque, mira, mira, mira. Ya lo estamos divisando al fondo que tenemos el arco de entrada a la Feria de Málaga. Mira, ahí lo tenemos. El arco de entrada que ahora mismo es el arco de salida porque nosotros ya nos vamos, ¿eh? Para ponerle lo que es el punto y final a la Feria de Málaga 2015, señores. ¿Algo pasará? Y es que ahora mismo me estoy mejando y todo, ¿eh? Pero bueno, nosotros nos vamos ahora mismo para la casa ya a descansar porque nos vamos ahora a la Feria de noche y algo pasará, señores. Vamos a poner ya el punto y final. Gracias a mí, si me ha gustado el vídeo, comentad en el canal ST Fernández y suscribirse ellos, suscribirse porque algo pasará, algo pasará. Ya estamos ahí, mira, 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 ya estamos ahí. Últimos vídeos de la Feria de Málaga, arco de entrada en el canal ST Fernández. Ya sabéis, suscribirse.